hola pues buenas tardes amigos y amigas suscriptores y suscriptoras verdad ahora vamos a hacer un rico antojito aquí que aquí en el salvador pues le llamamos enrolladito de queso y pues aquí tenemos lo que vamos a ocupar ya tenemos el repollo rallado verdad ya tenemos la zanahoria rallada tenemos masa el queso y tenemos el tomate ya sancochado que vamos a hacer una salsa bien rica verdad y pues luego ahorita lo que vamos a echar es la zanahoria rallada al repollo vamos a voy a apartar un poquito porque eso lo voy a preparar con otra cosa verdad que le vamos a poner aquí vamos a poner encima de aquí de la manta nomás un poquito lo que vamos a ocupar y vamos a agregar ya lo que es la zanahoria esto puede lo pueden hacer en su casa verdad para cuando estén viendo televisión pues este estanco allí comiendo verdad el delicioso rico antojito que vamos a hacer nosotros aquí le vamos a agregar una pizca de sal ahí pueden probar ustedes como les quede verdad y le vamos a poner limón hay personas que le ponen vinagre nosotros le vamos a poner limón para que quede bien rico rico y sabroso verdad les traemos más adelante pues les enseñaré cómo se van a hacer verdad por el momento aquí estoy preparando lo que es el repollo me está quedando bien rico le vamos a agregar lo que es cebolla picada se puede rayar también en lo que es en el rayador pero yo así lo voy a hacer aquí verdad solo que tener cuidado no herirse con el cuchillo bueno pues saben verdad que yo siempre ocupo mis manos yo siempre me lavo con agua verdad para no vayan a pensar mal de que uy esta mujer no se lava las manos no yo siempre me lavo para ocupar cualquier cosa de así de comida que voy a hacer y ahí tengo el guacalito pues con agua también verdad porque a veces me toca estar allí metiendo las manos también para lavarme por decir aquí me he puesto cebolla después que lo meneo aquí verdad me lavo las manos bueno pues este aquí tenemos ya lo que es el repollo preparado verdad con zanahoria y cebolla y sal tenemos también el tomate que le hemos puesto cebolla y orégano y consomé verdad esos ingredientes que vamos a tener mucho aquí verdad son los que nos van a acompañar para el antojito que vamos a hacer de enrolladitos con queso ahora lo que vamos a ponerle porque aquí tengo la masa ahora le vamos a poner una pista de achiote o condimento como ustedes lo conocen como podemos ver se le pone consomé y ahí pueden ver ustedes verdad el sabor como a ustedes les guste el gusto de ustedes y le vamos a mojar un poquito con agua la masa para poderla amasar verdad allí pues ustedes pueden ver como les guste si como ustedes no la pueden dejar muy aguada la masa porque si no no lo van a poder hacer tiene que quedar un poquito masita la masa para poderlo enrollar bien verdad como vemos aquí pues aquí ya estoy preparando la masa para hacer los enrolladitos de queso y el queso pues el queso es un queso que es achiclado que le podemos llamar nosotros aquí es un quesillo bien rico que se ocupa también para hacer lo que es en purpusa ustedes pueden ver ahí como les gusta el color de la masa como les quede si bien coloradita o medio como vemos aquí yo pues medio les estoy dejando verdad para que no me vaya a quedar muy colorado cuando ya se esté cociendo en el aceite vamos a echar una pizca de sal porque ya le habíamos echado un consomé bueno pues hoy aquí verdad tengo el tomate le vamos a quitar la cáscara al tomate verdad y luego lo vamos a licuar para hacer la salsa de tomate como podemos ver verdad aquí ya estoy quitándole la cáscara al tomate es el que nos va a acompañar con los enrolladitos de queso y el frutido que tenemos bueno pues como vemos aquí ya tengo una polita hecha verdad de masa para luego ponerla aquí con el se corta una bolsa verdad para aplastar la masa pues yo lo que ocupo es un plato así verdad se aplasta así y luego se le pone el queso y ahora lo va a enrollar y aquí pues en la esquina lo que hacemos es sellarlo para que no se salga lo que es el queso porque como este queso cuando se está cocinando ahí se está cociendo verdad se sale ya tenemos aquí unos cinco hechos ahora vamos con el otro esto es bien fácil porque nomás solo se prepara la masa y lo que es el queso y lo que es el repollo verdad y la salsa de tomate y listo para comer ustedes aquí pues yo le estoy poniendo hoy verdad es una nueva verdad de hacerlo con queso se puede hacer con pollo o con papa verdad así preparada se puede hacer también y nosotros lo estamos haciendo con quesillo bueno pues aquí tenemos bueno pues aquí tenemos bueno pues como podemos ver miren aquí ya los estoy picando al aceite verdad estos no son pasteles porque los pasteles son bien diferentes estos son enrolladitos estos son enrolladitos rellenos de queso de queso o quesillo que es queso chiclado pero aquí como ustedes lo conozcan verdad el queso como podemos ver ahí ya los pusimos solo vamos a esperar que se doren bien doraditos cuando ya están bien doraditos es porque ya estuvieron tienen que dejarlo delgadito de masa porque si no les va a quedar muy gruesa masa les va a quedar cruda por dentro verdad entonces así tenemos que hacerlas delgaditos para que les quede bien cocidas tienen que dejar que el aceite se caliente bien verdad para que no se les vayan a pegar miren como están quedando están quedando bien doraditos miren como están quedando estos enrolladitos y miren como les tapé las orillitas no se ha salido el queso pero si ustedes la dejan abierta de las orillas se les va a salir el queso entonces nosotros hicimos sellar lo de las orillas para que no se salga el queso bueno pues aquí tengo ya el platillo miren como me quedaron deliciosas y ricas entonces ahora vamos a probar uno miren wow que rico pues entonces tal vez no me quemo la boca mmm rico pues los invito en el próximo video y también los invito a comer verdad allí pueden hacerlo en su casita van a sentir bien rico como les van a quedar y pues los espero en el próximo video que me vean verdad estén pendientes y pues muchas bendiciones para todos y saluditos para todos bye miren 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 miren